El ciclo que hemos denominado 300 aniversarios de la construcción naval en San Francisco de San Fernando. El pasado martes el profesor doctor Martínez Chao nos puso en situación con el reformismo ilustrado, hizo un análisis muy premenorizado de lo que significó para España prácticamente el siglo XVIII e insistió mucho en lo que había afectado al desarrollo de la Armada, al desarrollo de la construcción naval y por ende al desarrollo de la ciudad de San Fernando, Isla de León en aquel tiempo. Hoy vamos a comenzar esta segunda conferencia de este ciclo, como digo, y el doctor don José Quintero González nos hablará sobre el arsenal de la carrera. Tiene la palabra la secretaria general y vuestrísima señora Doña de Laida Bordés para leer el acta. Continuando con el ciclo de conferencias conmemorativas del tricentésimo aniversario de la construcción naval en San Fernando, en la sesión de juntas de gobierno celebrada por esta academia el pasado 31 de enero de 2017 y recogida en el acta número 311, se acordó incluir la titulada Un arsenal para el nacimiento de la Armada Ilustrada y la Realidad de León, La Carraca, a cargo del ilustrísimo señor don José Quintero González, doctor en Historia y académico de esta. Muchas gracias señora Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Quintero González para comenzar el desarrollo de su conferencia. Señor presidente, excelentísimo señor almirante, dignísimas autoridades, civiles, militares, académicos, queridos amigos, amigas. Hoy para mí es un día importantísimo porque tengo aquí a un grupo de gente que son significativamente muy relacionados con lo que estamos hablando y con lo que es algo esencial para esta ciudad y por la cantidad de amigos que me están acompañando. Muchísimas gracias y espero estar a la altura. Bueno, vamos a intentar hablar del arsenal de la Carraca. ¿Qué es el arsenal de la Carraca? Yo creo que es un gran desconocido, pero no solamente a nivel del gran público en España o a nivel del gran público en... no, no. Yo creo que es un gran desconocido incluso para la ciudad de San Fernando. Bueno, probablemente, probablemente, pues porque está un poco retirado, por las razones que sean. Pero entiendo que es el gran desconocido. Por ello, como estáis viendo, lo que vamos a intentar es dar a conocer el arsenal. Más que las grandes cosas que se han hecho, más que los grandes edificios que tiene, que lo vamos a pasar, pero más de solayo. Lo que sí, vamos a intentar ver qué significó el arsenal de la Carraca, que representó, entre otras, pues para la Armada y para la propia isla. ¿Vale? Ah, bueno. Y la cronología, que es la gran... no sé cómo llamar, siempre se ponen en duda las distintas fechas que se dan. No una u otra. Cualquier fecha siempre se ha ido poniendo en duda. Se han dado fechas muy disparatadas, se han dado otras con mucho más aproximadas, pero no se ha logrado el acuerdo definitivo en ese sentido. Yo espero aportar la documentación, las pruebas, que acerquen a la mayoría, por lo menos, a contemplar una fecha. A finales de 1700, Felipe de Anjú hereda el trono decadente español de la España ultracista de Carlos II. A pesar de la legalidad de su acceso a la monarquía hispana, los intereses de las potencias europeas relacionadas con el equilibrio de poder y también por los intereses económicos relacionados con el imperio hispano, se vio envuelto en una guerra civil e internacional. La dilución internacional puede considerarse concluida con los tratados de Utrecht y Rastra, que supusieron para España, como todos sabemos, constatar que Francia nos había dejado solas. Bueno, constatar que nos habían dejado solos, probablemente porque Francia no podía soportar más esa situación. En segundo lugar, por las importantes cesiones, tanto territoriales como económicas, a las que se vio sometida la monarquía hispana. Y todo ello, en tercer lugar, se une en la gran humillación que significó. En consecuencia, se proyectó una política revisionista de Utrecht, pero era necesario mirar al Atlántico. Por otra parte, la vertiente de guerra civil concluyó en 1715, tras la toma de Barcelona primero y de Mallorca después. Es a partir de entonces, fundamentalmente, cuando se asiste al reformismo borbónico, o como nos dijo Carlos Martínez Chau la semana pasada, reformismo ilustrado, o el menos romántico, de despotismo ilustrado. Es decir, a partir de 1715, sobre todo, es cuando empieza la ilustración en España. Solo recordar, porque no vamos a repetir todo lo que se dijo, que se impulsó un ambicioso programa de modernización administrativa. Las secretarías de Estado, las intendencias y, sobre todo, la nueva planta son los máximos exponentes de esta modernización. En el ámbito social, la nueva monarquía facilita la promoción social creando empleos de prestigio, como por ejemplo, oficiales del ejército y de la armada, salidos de la nobleza, pero eso sí, tras superar una estricta y especializada formación en las academias. La defensa del reino se reorganizó casi completamente. Se reformó el ejército, las ordenanzas de Flandes, la creación del Cuerpo de Ingenieros, Secretaría de Estado de Guerra, las direcciones generales de artillería, infantería, etc., y además se creó la Junta de Fortificaciones. Sin embargo, la reorganización más profunda, sin duda, como después veremos, se acometió en la Marina de Guerra. En la economía, el reformismo burbónico se fundó en la racionalización, en la búsqueda de ese término tan ilustrado que era la prosperidad de la nación, la felicidad de las personas. Para ello, estimuló las iniciativas privadas, proteccionismo fundamentalmente, y fomentó la participación directa de la monarquía, legislando, creando infraestructuras y tutelando centros fabriles. Estaba abrazando un mercantilismo tardío del Crustari, como sabéis, es uno de sus grandes representantes. Ahora sí, elementos destacados de esta política fueron las conocidas reales fábricas, que eran centros manufactureros, administrados totalmente o privilegiados solo por el Estado, y las reales fábricas podían ser civiles o militares. Objetivos los conocemos todos, la intervención del Estado en el fomento de actividades que resultaban escasas, minorar la dependencia del extranjero, generar trabajo para los súbditos, mejorar el sistema de producción, contribuir a la ordenación territorial, un largo etcétera. Las del sector militar, por lo general, aprovecharon infraestructuras existentes con anterioridad. Se puede destacar, pues, la fábrica de arterias de Sevilla, la del Liergan en la cabada en Cantabria, y, como decía antes, los arsenales. Pero los arsenales ilustrados, los arsenales concebidos de nueva planta, arsenales que, como dice José Patricio Merino Navarro, son un conjunto de edificios, así en tierra como en agua, propios para la construcción y carena de bajeles, para su mejor conservación y resguardo, igualmente que de cuantos pertrechos, municiones, materiales y géneros se necesitan para los mismos buques y demás fines del servicio de la Armada. Es decir, unas bases navales con una extensión enorme, extensión ya no solamente física, sino hasta dónde llegan. Sin embargo, estas enormes e importantísimas estructuras fabriles y de gestión, vuelvo a repetir, son grandes desconocidas. Un detalle, si vemos las fechas que... Ay, perdón. Las fechas, vaya. Esto es lo que pasa cuando a última hora me cambio yo el... Si vemos las fechas, la más antigua es esta que está aquí, que es la de la Senada de la Carraca, pero fijaros que la otra que está muy cerquita, muy cerquita, que es de 1718, es la fábrica de Hercia de Puerto Real, que también estaba al servicio, fundamentalmente, del Arsenal de la Carraca, aunque no era Arsenal, era una fábrica de Juan de Goyeneche, que como sabéis, era uno de esos burgueses de Navarra que siempre estuvieron muy cerca de... ¿Qué quiero decir con eso? Que dentro de lo que es del reinado de Felipe V, todas esas corresponden al reinado de Felipe V, dentro de... La más antigua, es lo que voy a intentar que veamos después, es el Arsenal de la Carraca. Pero es que además la que le sigue es una vinculada al Arsenal de la Carraca. Como consecuencia de los dos elementos definitorios del reinado de Felipe V, es decir, el reformismo ilustrado, y U3, como consecuencia de esos dos, nació la Armada Moderna. Mientras duró la contienda, la recuperación fue imposible, por los gastos de la guerra, y por el enorme coste de la ayuda francesa. Según el prestigioso hispanista, Didier Ozanan, alrededor de cuatro millones de pesos, una fortuna. No obstante, desde 1708 se dieron pasos para la recuperación con la creación de la Real Armada, que reagrupaba las existentes hasta el momento, excepto las caderas, la del Mar del Sur, y durante un tiempo tampoco Barlovento. Se unificaron las graduaciones un poco más tarde, y se creó la Secretaría de Marina India. Tinajero fue el primer secretario de Marina, el primer ministro que llamaríamos hoy. Pero poco más. El fin de la guerra y el matrimonio del rey con Isabel de Farnesio provocaron la sustitución de los colaboradores francófilos por una nueva camarilla liderada por Alberoni. La nueva política revisionista de U3, la defensa del imperio, y las rutas indianas exigían una armada eficaz. El encargado de organizarla fue José Patiño. Fue nombrado Intendente General de Marina el 28 de enero de 1717, también presidente de la Casa de la Contratación, que como sabéis, se trasladó a Cali en ese mismo año y ahora se están celebrando los actos en recuerdo de esa efeméride. El proyecto de Patiño, su proyecto de armada ilustrada, se fundaba en dos grandes pilares. Primero, los barcos, su modernización y uniformidad tipológica, pero había que construirlo y lo más importante, mantenerlo. Para lo que debía garantizarse, personal cualificado, técnico, suministro de pertrecho, incluso de repuesto, que después había también que conservar, fomentar las profesiones vinculadas a la construcción naval y al mantenimiento, controlar los centros suministradores de materia prima y un larguísimo setra. Y había que gobernar con los principios de la razón, es decir, optimizando recursos. Por ello, la máxima autoridad técnica será el capitán de la maestranza, mientras que el gobierno de los arsenales se encargó al cuerpo de ministerio también recién creado. El segundo pilar, las personas encargadas de hacer funcionar estos barcos, el mando supremo de los barcos se encomendó al cuerpo general, que quedó regulado mediante la instrucción del 16 de junio de 1717. Para su formación se creó la Academia de Guardia Marinas en Cali, responsable de formar oficiales de mar y científicos, porque una de las otras de las cosas que quedaron claras en la conferencia de Carlos fue que la Academia de Guardia Marinas era un centro ilustrado. Para las tripulaciones se creó la matrícula de mar. Además, el 14 de marzo se crearon los batallones se creó los batallones de marina y el 5 de mayo las brigadas de artillería de marina. Es decir, se estaban poniendo las bases de la armada moderna casi todo en 1717. Patiño llegó a Cali el 11 de febrero de 1717 con los objetivos como expone Ana Crespo de crear el Arsenal de la Carraca aunque después esta historiadora prestigiosa importante la sitúa a los inicios en 1724. También, además de la Carraca, según Ana debía crear la Escuela de Guardia Marinas. Centrándonos en la Carraca la primera pregunta es ¿por qué un arsenal precisamente ahí? Las razones son variadas. Primero, se encontraba en el corazón de las relaciones con América y más ahora con el traslado de la Casa de Contratación y que se quería hacer de la bahía un gran puerto, el gran puerto de Cali. Segundo, la situación estratégica de la bahía era importantísima para controlar el estrecho. Las rutas portuguesas del sur estaba situada en el centro del perímetro costero peninsular a escasa distancia del estrecho de Gibraltar para el control del norte de África. Es decir, estratégicamente era una situación privilegiada. Las excelentes condiciones de la bahía como puerto tanto por los vientos predominantes que prácticamente permitían la entrada y salida de los buques de vela de los barcos de vela prácticamente con todos los vientos predominantes era además un gran fondeadero un centro abastecedor de recursos porque estaba situado en el corazón del área metropolitana con las indias como hemos dicho. tenía también tradición en tareas de construcción naval y de cadenado aquí os presento un plano de 1599 que atribuimos en nuestra investigación al capitán Cristóbal de Roja y que muestra ya cómo en esa época los esteros de la carraca ya tenían actividad navana podemos ver estos serían los esteros de la carraca para situarnos ahí tenemos el castillo de San Romualdo el puente suazo los esteros de la carraca vale y esto de aquí que igual no se distingue son barcos que están ahí en distintas acciones uno fondeado y otro sobre sobre la barada arriba era un fuerte que también se diseñó para para protegerlo de todas formas lo más lo más valorado lo más valorado de la isla era su invulnerabilidad es decir en la época no había forma como después demostró la historia no había forma de llegar al arsenal de la carraca era invulnerable tanto por las defensas propias como por las defensas que se que se construía por tierra porque sabemos que eso es un lodazal auténtico todas las inmediaciones del del arsenal por mar pues lo que hemos dicho por la defensa entonces había otro había otra razón que tampoco era nada desdeñable y era que la isla en esa época no tenía limitaciones únicamente que era terreno un territorio de señorío es decir anclado todavía en la edad media en el sentido de que no pertenecía a la corona y como estamos viendo aunque el plano de frajerónimo de la concepción tiene sus limitaciones sabemos que tiene sus errores pero bueno si es verdad que nos dan una visión muy muy aproximada de la densidad de casa que había en la isla para un proyecto de envergadura pues la verdad es que este solar era realmente importante este plano me gusta siempre recordarlo este mapa perdón es una copia que hizo mi amigo expertado del plano de frajerón bien también tenía sus problemas no todo eran ventajas claro el problema más importante que tenía era el de los aterramientos es decir la cantidad de fango de lodo que metía constantemente el río Guadalete nuestro amigo José María Canotrigo tenía estudios muy interesantes sobre eso sobre el efecto del Guadalete sobre el aterramiento de la bahía otro problema que tenía el territorio ya de la carraca lo sabemos también todos un auténtico lobo sin embargo en ninguno de los tres arsenales para construirlo primó la economía de medios en ninguno ferrol tenía su problema distinto eran por la piedra pero también hubo que gastar mucho dinero para adecuar el espacio Cartagena tenía problemas más parecidos a los nuestros es decir no primaba en este sentido no primaba el dinero primaba la invulnerabilidad primaba el acceso primaba dar fondeo a un número de embarcaciones mínimo entre 70 75 y 100 que no resultara caro de mantener eso es lo que primaba para un arsenal bueno yo creo que tenemos las razones de por qué se instaló el arsenal en la carraca en un terreno que en principio pues no parece el más adecuado vamos a ver ahora la cuestión cronológica vamos a ver el nacimiento de la carraca yo lo he lo he puesto ya en mis libros y en todos los artículos que he ido publicando en las charlas que he ido dando en todo eso y me mantengo en esa fecha lógicamente no obstante quizás convenga recordarlo ¿verdad? las alusiones a 1717 como ya os dije antes resultan infrecuentes en la bibliografía carraqueña hay no obstante citas como las que ya hemos dicho también antes de Ana Crespo que la vincula a la llegada de Patiño es decir Patiño viene para construir la carraca autores más cercanos a nosotros como Salvador Clavijo como Blanca Carlier y por supuesto Juan Torrejón también identifican el destino del ingeniero Ignacio Sala a las obras de la carraca este señor que era uno de los ingenieros más prometedores más importantes del cuerpo de ingeniero recién creado estaba trabajando en las obras de la ciudadela de Barcelona con Armando de Próspero Verbón y fue trasladado aquí de hecho tuvo que esperar unos meses hasta que Próspero Verbón consintió su salida él llegó Ignacio Sala llegó a la zona a Cádiz en 1718 otro dato lo aporta el Estado General de la Armada de 1830 en su apéndice biográfico sobre Patiño Exponi y levantó enseguida el Arsenal de la Carranca estas son algunas de las fuentes que hemos intentado que sean distintas bibliográficas que hasta ahora disponemos pero vamos a ver fuentes documentales directas en primer lugar un escrito del intendente Alejo Gutiérrez de Rubalcaba sostenía que él mismo firmó el contrato para la extracción de la piedra del monte del duque esa piedra que era necesaria para la construcción del arsenal de la Carraca y él dice textualmente que comenzó en 1717 no se puede ver bueno me va a dar a mí este hoy a mí y a usted de a los dos a la tarde bueno por cierto aquí arriba habla del arsenal de la Carraca ¿vale? y aquí dice desde que se empezó a trabar en la Carraca en el año de 1717 copia de un documento del artigo general de Simanca como estáis viendo ahí pero tenemos más al principio de instalarse la Carraca había hubo que recurrir Patiño recurrió a una serie de instalaciones que en régimen de alquiler iban a trabajar para la Carraca de esas instalaciones uno era lo que se llamaba el cacerío de Ricardo para entendernos donde está lo que hoy conocemos como el manchón de las Anclas toda esa zona ¿vale? y eso lo alquiló pero va pasando el tiempo va pasando el tiempo y no se pagan los alquileres en consecuencia los familiares los familiares afectados pues piden que se le abonen esos alquileres y en el expediente que se abre como consecuencia de esto vuelven a surgir las fechas fijaros la familia Ricardo reclama los pagos atrasados y dice mientras se terminaban las obras del arsenal de la Carraca mientras se terminaban las obras del arsenal de la Carraca que ellos dicen que habían sido alquiladas en junio de 1717 en el año perdón de 1717 se tomó la referida casa por don José Patiño por considerarla útil para el servicio de su majestad Interim se fenecía la fábrica de la Carraca en la comisión evaluadora que nombra el almirantazo para decidir para determinar que dinero se le debe esa que esa comisión estaba presidida por el intendente don Francisco Trigel y entre otros intervenía el ingeniero José Varnora determinó que el pago debía contarse debía contabilizarse desde el día 16 de junio de 1717 es decir desde el día 16 de junio se habían contratado unos servicios que todavía no se habían pagado pero que esos servicios que es lo que nos importa a nosotros eran para las obras del arsenal de la Carraca que ya habían empezado que ya habían empezado finalmente el documento que nosotros nuestra investigación considera definitiva es el testamento del guarda almacén el guarda almacén era en la época austracista digamos el antecedente más parecido a los intendentes de hecho este señor se retiró con honores de intendente el testamento era de Esteban Felipe Fanade por cierto natural de la isla de León y él expone con rotundidad era forzosa mi asistencia igualmente que de las fábricas y almacenes de aquellos arsenales que tuvieron en principio en el de la Carraca el día primero de junio de 1717 el testamento está en unas condiciones que ahí lo podemos ver y a mí me da pena de hacer más fotografías ni de darle más más trato pero aunque yo comprendo que de ahí pues este trabajo pero bueno he estado claro en aquellos arsenales que tuvieron un principio en el de la Carraca el día primero de junio de 1716 ¿vale? bien estaremos de acuerdo que las obras del arsenal de la Carraca comenzaron ese día el día 1 de junio de ese año del 17 y por tanto es el primer arsenal moderno de España es decir el primer arsenal ilustrado ¿vale? los años siguientes para Patiño fueron muy inestables Alveroni prioriza la recuperación de Utrecht en Italia y el intendente de Marina debe marchar precipitadamente perdón hacia Barcelona después a Italia en la campaña de Corsi de Sardeña fuimos derrotados y Patiño a pesar de haber advertido la rapidez con la que se quería hacer que era demasiado pronto fue responsabilizado de la derrota y fue destituido cargo que recuperó el día 15 de septiembre de 1720 a su regreso a Cádiz encuentra problemas políticos de envergadura especialmente según su biógrafo con Antonio Sopeña y Andrés de Pé hasta el punto de que decidió trasladarse a vivir a la isla de León aún así continuó su labor sin desmayo preparó la recuperación de Celta que estaba asediada desde hacía más de dos décadas y continuó la carraca esta vez emitiendo una importante serie normativa con fuerza de ordenanza veréis que lo que estamos es en la antesala de esa ordenanza de arsenales que tan conocida de 1723 vale entonces para no cansaros demasiado las reglas que va evitando son reglas de 15 de diciembre de 1720 fecha muy temprana y especifica a modo de ordenanza que se han mandado observar para los trabajos de carenas y otros en el puente Suazo y la carraca para ahora y en adelante según segunda orden es la de 1 de enero del 21 relativa al desarmo de embarcaciones sabéis que en esa época era la costumbre era habitual que cuando los barcos llegaban de una operación cuando llegaban de una comisión se desarmaban se desarmaban se les sacaba todos los pertrechos y se guardaban y se guardaban no en cualquier sitio en el sitio asignado para ese barco para guardar los pertrechos desde de ese barco pues eso está regulado aquí en la carraca desde la temprana fecha de 1 de enero del 21 el decreto de 24 de marzo también del 21 sobre el establecimiento de la guardia en la carraca y en el real más adelante el día 1 de julio diferentes reglas que se han de ejecutar en los reales sitios de puente y carraca para la instrucción de personas que residan en ello es decir hay gente viviendo en ello las cuales deben tener fuerza de ordenanza según ordenes del rey esta esta normativa es interesantísima además de todo porque dice en la cúspide está la cúspide de la actividad industrial evidentemente y el artículo 23 establece que en adelante todos los trabajos de carena se van a realizar exclusivamente en el arsenal de la carraca es decir vuelve a estar acaparando una de las actividades descentralizadas de cuando empezó la quinta la quinta normativa es la instrucción del 2 de agosto de 1721 y esta es relativa a la sobra a la construcción del arsenal a cómo se tiene lo legisla todo desde cómo tienen que desembarcarse las piedras la cal todo hasta quién tiene que hacerlo la sexta es una adicción dada el 8 de agosto de 1721 a la instrucción a las diferentes reglas que antes decíamos a todo ello hay que sumarle numerosos registros que hay en el archivo histórico provincial de Cádiz recogiendo los contratos de patiño de intendentes de la armada con personas por lo general vecinas de San Fernando para el acarreo despiece de la piedra la pregunta que surge ahora pero puede hablarse de un auténtico arsenal de un arsenal ilustrado desde mi punto de vista rotundamente sí en sus inicios está claro pero sí veamos el primer proyecto general proyecto general que elaboraron entre Ignacio Sala el ingeniero que hemos repetido ya varias veces y el propio José Patiño esta colaboración de Patiño la reconoce explícitamente Ignacio Sala ¿vale? hay otros casos en los que el superior firma también no, no en este caso Ignacio Sala reconoce que lo hicieron entre él y Patiño ¿vale? y ahora si vemos el proyecto general estaremos viendo que esto es ilustración o sea ilustración en el sentido del concepto general que tenemos de ilustración de orden geometrismo bien para situarnos esto sería el caño de la Carraca el caño de San Fernando o el caño principal como queramos llamar ¿de acuerdo? si lo miramos bien se divide en tres zonas o puede dividirse en tres zonas la cabecera del arsenal que es la que estaría más al norte esta zona central que es bastante más amplia que las otras dos y la zona sur ¿vale? la zona de la cabecera tiene el muelle el muelle principal estaría aquí ¿vale? la puerta de la puerta del mar quedaría aquí ¿vale? esta es la calle lo que sería calle principal la plaza una plaza como estáis viendo cerrada ¿vale? y almacenes estos son grupos de almacenes de desarmo almacenes anexos a las dos tener vías que son estas de aquí la casa de las autoridades del arsenal y el obrador es decir el edificio el gran edificio donde se iban a instalar buena parte de los talleres necesarios para la reposición cerrando la calle pues estaría la iglesia la casa del capellán la botica y una serie de residencias para sobre todo para oficiales este edificio de aquí es el arsenal de artillería y nuevos dependencias que no vamos a señalar más este área central que decía antes que era la industrial por excelencia fijaros que está dividida de la parte del sur por algo que parece una parrilla que realmente es un dique para conservar la madera para conservarla siempre en agua en agua salada y ordenadas ¿vale? este de aquí fijaros que para facilitar la entrada y salida de agua y que se refrescaran esas maderas tenía entrada de salida pues hacia los dos cañones el pantatajero que es este ¿vale? y el caño de santipetí que es este de aquí ¿vale? además hay una nueva canal que es esta de aquí que al final termina desembocando por abajo y esta canal y esta canal tenía fines de sanitario pero también fines de transporte ¿vale? el transporte de que? pues las maderas que iban flotando hasta llegar a la plaza de la construcción que es todo este espacio que vemos aquí fijaros que es un espacio bastante diáfano por menos relativamente bastante diáfano esto sería pues la sala de Gálido las gradas los diques ¿vale? la otra parte la parte oriental del sector de este sector central la parte oriental se dedica a cuarteles a residencias de maestranza y casi 30 naves para la arboladura y y las embarcaciones menores hoy puede parecer 30 naves para arboladuras y de ese tipo claro es que las arboladuras eran fundamentales para que el barco se moviera ¿vale? tenemos que ponernos un poco en aquella mentalidad en aquella época ¿no? y por último el sector sur abalortado hacia el sur como medida para facilitar su defensa se dedicaba a la jarcia fundamentalmente y a víveres para no eso pero en fin este es el proyecto el primer proyecto para el arsenal de la carraca el primero el profesor Calderón Quijano porque no está fechado y el profesor Calderón Quijano lo fecha hacia 1720 en mi opinión en mi opinión sería más razonable situarlo entre 1717 18 y 1720 en mi opinión desde luego ustedes si podéis juzgar si se ve un proyecto ilustrado si es un proyecto de arsenal en la fecha que estamos hablando bien pero aquellos eran años difíciles y Patiño vuelve a ser desposeído otra vez del poder en este caso porque el varón de Riperda es el que era nuevo hombre de confianza del rey y estuvo solamente unos meses y cuando terminan esos meses porque estuvo desde noviembre del 25 hasta mayo de 1726 y pasado ese periodo de tiempo Patiño es devuelto a la administración pero se le devuelve ya de otra manera ahora ya no va a ser el intendente general de marina que también tenía otros cargos que nos dije porque creía que no eran necesarios que era presidente de la casa de contratación ahora viene como secretario de marina es decir lo que hoy sería un ministro de marina ¿vale? que por cierto sustituye en el cargo a Antonio Sopeña que era uno de los que según el biógrafo había tenido muchos problemas con él ahora culmina que para no liarnos mucho en esto culmina su proceso de armada y su proceso de armada lo culmina desde mi punto de vista con algo fundamental que es los departamentos la creación de los departamentos el departamento de Cádiz estaba prácticamente prácticamente creado por necesidades aunque solo fueran operativas y ahora se crea el departamento de Ferrol y el departamento de Cartagena ¿vale? La Carraca pues con tantos vaivenes con tantos problemas pues la Carraca sigue a paso muy lento pero eso no quiere decir que parada muy lento quiere decir que las obras de fábrica avanzan muy lentamente sin embargo las funciones para las que estaba creado siguen funcionando es decir los barcos siguen cadenando la Carraca se siguen pertrechando la Carraca se siguen armando la Carraca sus funciones las va cumpliendo lo que pasa es que los edificios pues no avanzan al ritmo que se quisieran o que nos gustaría bien vamos a intentar ver ahora la construcción del arsenal y aquí voy a intentar ser si es posible rápido ¿qué obras se hacen a partir de 1717? bueno las obras que se hacen no están documentadas un minuto solo ¿por qué tantos problemas de documentación en la Carraca? bueno realmente realmente no se sabe ahora sí tenemos una serie de circunstancias no las voy a señalar todas porque nos llevaríamos dos horas más pero sí deciros por ejemplo uno de los de los problemas que amargó los últimos años de Patiño fueron dos fundamentalmente y uno fue el incendio del antiguo palacio de los austrias que ese palacio hacía hasta entonces de archivo de la monarquía de la monarquía de Felipe V ¿de acuerdo? también anterior pero la que nos interesa es esa el incendio prácticamente desapareció todo otra circunstancia el incendio aquí en la Ina de León en 1976 quiero recordar del archivo desapareció hasta el edificio ¿vale? y era y era el gran archivo de la armada en la zona en la zona sur en la zona de Cali ¿vale? y desapareció pero es que además aquí vivimos una circunstancia que que también fue muy relevante en esto de la documentación y fue la guerra de la independencia con la guerra de la independencia con la guerra napoleónica los archivos de la carraca tuvo que trasladarlo a la población militar de San Carlos ¿vale? eso sí está documentado está documentado como los carros y los carros iban saliendo con la documentación de la carraca para el arsenal para, perdón para la población de San Carlos si unimos todo eso comprenderemos que la carraca tenga este déficit de documentación yo siempre tenía envidia sana de Ferrol y de Cartagena cuando iba a Simanca y es porque empezamos un legajo y te encuentras dentro del legajo un torchasí amarradito con sus cintas clásicas arsenal de Ferrol o la graña depende de cómo los años que sean otra arsenal de de la de Cartagena para la carraca había que ir mirando papel por papel y todo lo que había o casi todo muy inconexu no hay series completas es muy difícil lo realizar bueno dicho esto las obras al principio no sabemos realmente cuáles son pero la lógica nos dice que las primeras obras debieron consistir en preparar el terreno y cuál fue esa preparación del terreno pues primero aislarlo de las aguas para poder trabajar en él es decir hubo que construir un muro perimetral que es como se suele llamar muchas veces un muro de contención alrededor del perímetro carraqueño para poderse trabajar después hubo que que terraplenar donde se iba a trabajar ¿qué significa terraplenar? pues significa consolidar darle consistencia vamos a pensar que aquello no era una isla como podemos entender no, no aquello fue un islote en gran medida hecho artificialmente es decir los caños circulaban por medio eso era terreno de marisma y eso hubo que acondicionarlo para eso ahí es donde yo creo que están el grueso de las obras de estos primeros años hubo que hacer muelles de madera para facilitar la descarga de personas las descargas de material ahí es donde está hay un plano que no lo tengo mejor que es el plano de la situación de la carraca en 1724 1724 y en 1724 ¿qué es lo que veis? pues bueno se ve poco y lamentablemente no se puede leer nada pero si pudiéramos leer pues veríamos que estamos sobre todo en la cabecera del arsenal que hay ya un trozo de muelle terminado que hay almacenes y la puerta está la puerta del mar está un poco como dibujada vamos a llamar los almacenes están en distintos niveles de cimentación la casa del del capitán de maestranza también está en distintos niveles de cimentación y después hay muchísimos edificios que son provisionales es decir edificios hechos de madera con techos de lonas en ese tipo para que nos vayamos para que nos vayamos pudiendo entender ese era el senado de la carraca que había en 1724 pero sigo diciendo lo mismo seguían cumpliendo sus funciones por cierto hay un edificio que es la casa interina del capitán de maestranza que según el plano dice se construye perdón en 1718 con distintos grosores en los distintos cuerpos distintos grosores de muro sin cimentar y era para ver la consistencia del terreno era para comprobar la consistencia del terreno es una de las de las fuentes más directas que tenemos de obras en el arsenal más prontas más obras de fábrica bien los años 30 la presencia del ingeniero no la será constante pero no podemos verlo como Ignacio Sala o Sebarnola es mucho más un ingeniero a pie de obra lo que se llamaría quizás un director de obra poco a poco si es verdad que fue alcanzando una notoriedad increíble y por exigencia de Patiño deberá emitir informes semanales de las obras y los planos mensuales se puede constatar el avance del muelle que está muy muy avanzado un astillero provisional y las edificaciones definitivas poco a poco van sustituyendo a la a las precarias llega la guerra llega el fallecimiento de Patiño y vivimos unos años muy problemáticos para el arsenal de la carraca la guerra acapara los recursos y las obras van muy muy despacio la documentación se habla más hubieron dos importantes sobre todo uno en 1743 que destruyó incluso gran parte de lo que estaba hecho del obrador el plano el plano que estamos viendo el plano que estamos viendo que es de José Barnola del 43 y nos dice cómo está fijado cómo está todavía gran parte del arsenal fijaros que lo que está más avanzado es la parte de la cabecera como siempre hemos señalado esto que vemos aquí es un astillero que se empezó que se empezó a labrar pero este astillero tardaría muchos años en construirse los astilleros de donde van a salir los primeros barcos de la carraca son aquí en esta zona en el caño del espantatajero en la orilla del caño del espantatajero un gran impulso sin duda se da con encenada pero también con arriaga porque se nos olvida muchas veces que la obra que el impulso de encenada que por cierto era un descubrimiento de patiño exactamente igual que arriaga fue patiño quien había empezado a encumbrar a uno y a otro pues la época de encenada y arriaga que tiene un impulso muy grande muy grande el arsenal y se empiezan a pedir nuevos proyectos nuevos objetivos yo lo titulo lo suelo llamar nuevos proyectos viejas y vejas es decir primero se le pide un proyecto a Ciprián Autrán que era el capitán de las maestranzas una persona muy importante en la armada española en la construcción naval del siglo XVIII en esta primera mitad era de origen francés ¿vale? y se le pide un proyecto este es el proyecto que elabora Ciprián Autrán para no entretenernos con él podríamos destacar dos aspectos uno que construye un nuevo un nuevo muelle que construye propone frente al muelle principal ¿para qué? pues para utilizar lo que es Isla Verde sobre todo como depósito de lastre y tal vez depósito de ancle otra característica suya es que pretende darle profundidad pretende resaltar esta proyección longitudinal esto de aquí que es una manchita es un monolito este es otro y lo que intentaba con esto es que se viera cuando se entraba en el arsenal se viera esa perspectiva por lo demás reorganiza algunas algunos cuarteles concibe una arboleda para facilitar el trabajo para facilitar la independencia de la zona a lo largo del canal y dando un poco más de intimidad valga la expresión a la zona de construcción naval que también la repite aquí en la zona de lancha y bote y por lo demás prácticamente hay pocos cambios aquí a la derecha vemos el proyecto de 1753 de Jorge Juan y José Barnola este proyecto si tiene más cambio y el que llama más la atención poderosamente es el área de construcción naval fijaros que hay pues un montón de gradas de construcción y diques para carregar en seco es sin duda la mayoría también hay una diferencia importante en la zona residencial y talleres ¿vale? esto que vemos aquí que todavía es apreciable es un dique similar a este que habíamos visto pero este es un dique específico para arboladuras de ahí el tamaño la longitud y que estaba enfrente de lo que son las naves iban a ser las naves de arboladuras como curiosidad he puesto los presupuestos de los dos Ciprián Autrán 8 millones y medio de reales reales de billón el proyecto de Jorge Juan y Barnola 78 millones y medio largo de reales de billón el rey eligió este proyecto sin embargo ni uno ni otro se hicieron en profundidad ninguno de los dos de hecho yo siempre digo que la influencia de Jorge Juan en el arsenal de la carraca es muy moderada muy poca muy poca quizás lo más relevante de Jorge Juan en la carraca desde mi punto de vista es las bombas de achique de los disques de Cagenar ¿vale? bueno si no se si no se llevan si no se cumplen los mandatos del rey para que se siga aquel proyecto ¿cómo es posible que el arsenal siga creciendo? ¿cómo es posible eso? pues eso se preguntó la corte y cuando se preguntó eso a la corte le responde el interventor el interventor llamaríamos hoy el intendente y el intendente en ese momento era Juan Gerval no suena pero si lo vais a conocer todo el frontal de plata de Manolo el frontal de plata del altar de la iglesia del arsenal de la carraca es de él está firmado entre comillas por él ¿vale? pues ese que era de mucho prestigio respondió él directamente y reconoció directamente que efectivamente no se seguía y que no se seguía porque el dinero que mandaban para ese proyecto era irrisorio no podía hacerse nada en torno al proyecto con ese dinero es más no solamente mandaba un poco de dinero sino que de otras partidas que se utilizaban en la zona por ejemplo de América tampoco se tampoco se arrimaban al arsenal luego eso y después dice no ocurre como en otros casos con el dispendio económico que se hace en otros arsenales no citaba que arsenal que arsenal se refiere lo cierto es que a él no le pasó nada él siguió siendo el intendente ¿vale? y las obras siguieron con los cauces que se estaban siguiendo que se habían comenzado ¿vale? bueno llegamos así estos son algunos de los edificios que todos conocemos ¿qué os voy a decir? cuadro torres a la izquierda muestra lo que tenemos es el proyecto los planos de cuatro torres los edificios más significativos del arsenal de la Carraca y el plano de las hay bueno el plano del arsenal en 1779 es de Gregorio Vidal y era el estado pues de cómo estaba el arsenal en esa época aquí ya sí se ve que es un arsenal más consolidado y se ven por los edificios de la Cordelería es un edificio impresionante tuvo mala suerte no duró mucho no duró muchos años bien vamos a continuar porque si no ministerio de Antonio Valdés nuevo impulso al arsenal de la Carraca yo lo suelo llamar de neoplasicismo y plenitud ilustrada ¿vale? en 1783 Francisco Autrán hijo de la Autrán que habíamos estado hablando redactó un proyecto de parque de artillería muy modesto pero por fin se contó con un parque de artillería por fin se contó con los diques después de unos fracasos muy sonados en este caso los diques fueron empezados a construir por Julián Sánchez Bor que era un experto en la materia él había construido también los diques de Ferrol falleció pronto y continuó Tomás Unión el ingeniero también lógicamente el primer dique fue el de San Carlos que se terminó el 14 de octubre de 1786 después le siguieron San Luis y San Antonio que se inauguraron el 9 de enero y el 13 de junio de 1788 también se edificó la iglesia de Nuestra Señora del Rosario real orden de 13 de enero del 86 se reformó el almacén general dotado ahora de otra planta y con una austera portada neoclásica se construyó una nueva puerta de tierra en el caño de Santipetri pero más arriba frente a la avanzadilla dando frente al nuevo camino de la población de San Carlos en 1796 vuelve la guerra con Inglaterra y ahí queda paralizado no solamente la mayoría de los proyectos carraqueños sino que ahí queda paralizada la armada a partir de ese año la propia armada entra en un declive increíble que la lleva a su desaparición en una década una década ¿vale? la construcción naval la construcción naval Patinio ya lo he dicho varias veces cuando empieza cuando viene a cuando viene a a Cádiz él tiene la intención de que esto funcione muy rápido y que lo que hace pues aprovechar lo que las circunstancias le dan es decir la tradición que había en la zona y eso es lo que es lo que así empieza a trabajar ¿y cómo empiezan a construirse los primeros barcos? pues los primeros barcos empiezan a construirse en colaboración en lo que yo llamo la construcción compartida es decir el barco se enrosca hasta la primera cubierta hasta la primera cubierta se fabrica en el puntal en un astillero que se que se construye en el puntal y a partir de ahí una vez que está terminado se trae hasta la carraca donde se termina el barco esa es la construcción compartida y son los primeros años del arsenal ¿qué barcos salen se botan así? pues se botan el navío Hércules que fue el primero y su gemelo el real familia ¿vale? son los primeros los primeros barcos que salen en los dos gemelos 60 cañones por cierto ¿por qué 60 cañones? porque eran barcos ideales para escolta de de las rutas indianas esos dos barcos fueron construidos por un técnico de río en francés que es Juan de Belletruz y le sigue un tercero también en puntales en el puntal que es la galga una fragata muy grande de hecho algunos historiadores le llaman navío es de 50 cañones que fue construida por fallecimiento de Belletruz fue construida por Juan de Casanova en 1733 llegó Cipriano Autrán a la carraca y eso significaba el impulso que Patiño le pretendía dar al arsenal muy pronto tenemos los primeros barcos construidos en 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 la carraca en un astillero provisional como dijimos antes eran dos bombardas bombardas eran barcos más bien pequeños con solo dos palos porque donde el trinquete pues estaba el pozo para el mortero era para atacar defensas de costa esos fueron los dos primeros barcos Brontes y Piramón gemelos más tarde se construyeron otros dos el número uno y el número dos también gemelos a estos dos primeros y dos fragatas mixtas de propulsión mixta bélica y de remo que se llamaban el águila y la aurora estos son los primeros barcos construidos íntegramente íntegramente en el arsenal de la carraca en unas gradas provisionales en el caño del del espantatajero el primer barco navío que salió de la grada de la carraca ya de un del astillero definitivo donde está hoy Navantia pues el primero fue el África ahí lo tenemos un navío de 70 cañones construido por el método inglés pero curiosamente utilizando las maderas que ya estaban cortadas por el sistema tradicional español entre comillas ¿vale? ese barco que se botó en el 52 duró hasta Trafalgar y sobrevivió a Trafalgar ¿vale? ¿por qué digo esto? pues porque siempre se dice la mala calidad de los barcos que se hacían en el sur ¿no? por las maderas y todo eso bueno pues este barco sobrevivió a a Trafalgar otros barcos que se construyeron son toda esta relación pero como ustedes no voy a hay otros barcos como la fragata Venus que también sobrevivió a Trafalgar ¿vale? hay un barco que es una gran incógnita porque en cuestión de dos años se botaron dos barcos idénticos con el mismo nombre y realmente no se ha encontrado la razón de por qué estos dos barcos ir con uno de esos barcos sí sé que terminó en América nueva es una chata que se hizo al final como estáis viendo todas las embarcaciones son de Mateo Mullen que era un constructor de los llamados inglés en este caso este señor era católico irlandés y que fue el que puso laquilla y diseñó el Santísima Trinidad no lo pudo terminar porque falleció enseguida un nuevo paso un nuevo paso se da de nuevo con bueno antes y ya me estoy de verdad que terminamos prontito porque ya estoy la carraca la carraca parece que la que la la producción de barcos la labra de embarcaciones parece que que es muy limitada y ciertamente no podemos competir de ninguna forma con Ferrol y muchísimo menos con La Habana ¿vale? sin embargo el papel de liderazgo desarrollado por la carraca durante décadas fue increíble fijaros el método inglés el método inglés enseguida pero enseguida me refiero después de construir los primeros barcos el primer barco empezó a ser cuestionado ¿y quién abanderó esa crítica o ese el arsenal de la carraca? que después le siguen otros constructores le siguen otros cierto pero aquí y aquí se empieza a conseguir enseguida cambios hasta el punto hasta el punto fijaros estamos hablando en un corto periodo de tiempo el método inglés empieza en 750 y en 1755 ya se puede hablar de un método prácticamente nuevo un híbrido hispano-inglés es decir se habían conseguido introducir tantas modificaciones al modelo inglés que ahora es un barco híbrido aún así continuaron los cambios pero es más ese papel que yo llamo de liderazgo de crítica como queramos llamar de la escena de la carraca al final gana en el sentido de que cuando Carlos III decide renovar la armada cambia el modelo de construcción naval y se vuelve y se vuelve al modelo de construcción de tipo francés que es el que había comenzado pues autral y en gran medida en el que se había apoyado también Gastagneta que fue el primer gran técnico bien es así es decir el papel de la carraca aunque no por el número de barcos por la importancia por la influencia que ejerció fue determinante cuando empieza a decaer el papel de la carraca pues empieza a decaer cuando fallece Cibriano Autrán 1770 empieza un nuevo método perdón el método francés con Jean Gaultier y este hombre fallece a partir de ahí el papel de la carraca durante unas décadas no para siempre se va a ver muy 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 mermado además de eso pues hay una circunstancia pues como los cambios en el comercio de India con el libre comercio todo eso que hace que la carraca decaiga y vive unos años de gran dureza en el trabajo esos años no se superan hasta el ministerio de Antonio Valdés el ministerio de Antonio Valdés ahí empiezan empieza a haber una cierta reorganización en el arsenal hay nuevos modelos pero fijaros que ya no se construyen grandes barcos ya se están construyendo barcos mucho más modestos no quiere decir de menos calidad más modestos ahí hay tres bergantines hay dos corbetas que son históricas vamos a llamar que son descubiertas atrevidas que participaron formaron la expedición de Mala Espina y una una fragata preciosa de la serie maonesa y que curiosamente si os dais cuenta en 1791 mismo año de la iglesia de la pastora su abocación la abocación de la fragata esta es la divina pastora esta fragata también tuvo mala suerte solamente duró dos años porque en la guerra durante la guerra de la convención encalló en las costas de Grona en la cala de Llanza en fin para hacernos una idea de lo que era la carraca porque hoy sí hoy sabemos lo que era la carraca y hoy hay ordenadores y todo y sabemos lo que es la carraca hasta donde se llega hasta donde bien ese es un mapa muy muy esquemático muy esquemático de hasta donde se llegaba muy esquemático ¿por qué? porque solamente he utilizado dos o tres elementos los que yo he considerado que eran fundamentales fijaros los puntitos rojos los rojos significa madera ¿de dónde vienen las maderas? pues fijaros que las maderas vienen de toda la sierra de Málaga de toda la sierra de Cádiz de parte de Huelva ¿vale? de Cazorla a través del Guadalquivir de Granada del Soto de Roma de Cataluña a través de los alfaques de Tortosa ¿vale? venían venían madera de Navarra para sobre todo para Remos de Cantabria de Galicia pero es que también venían madera de Italia fundamentalmente a través de Nápoles y por supuesto madera de América y no se nos puede olvidar la que venía del Báltico que era fundamentalmente para la arboladura también la de la de Tortosa era fundamentalmente para la arboladura la madera del Báltico en cuanto amarillo los cáñamos pues los cáñamos servían para hacer la jarsia y para hacer la pela pero es que era el petróleo de hoy fijaos si era importante y de donde procedían los cáñamos pues fijaos sobre todo sobre todo para la carraca sobre todo venía de la Vega de Granada pero también de Castellón y de en menos medida de Cataluña ¿vale? también venían cáñamos también del Báltico eran los grandes proveedores fundamentalmente Granada otros elementos que eran importantes eran los betunes ¿no? entonces ¿de dónde venían las grasas para hacer esos betunes? ¿no? pues venían sobre todo del Castril en Granada ¿vale? que era que era fábrica real también de Huelva grasa animal fundamentalmente de todo el condado de Huelva también la traían de América pero era mucho más eso y esta que hay aquí en el norte ¿qué significa? pues que esta era la más preciada de todas era la grasa de ballena y se traía a través de del comisariado que estaba en las provincias de Pascongada este triángulo significa los hierros los herrajes que mayoritariamente hegemónicamente venían también de las provincias de las provincias de las provincias de Pascongada bueno pues todo eso todo eso se gestionaba y se controlaba desde la carraca pero es que desde la carraca se sabía el número de árboles que había derribado en la sierra de Grazalema o el número de árboles que había en la orilla en la ribera del río Palmone o se sabía los árboles que estaban cortados en la sierra de Cazorla es decir estamos hablando de un centro económico financiero de gestión importantísimo unas palabras para la carraca y ya de verdad que os veo esto es que traía una especie de homenaje sobre todo para que vieran la gente que pueden vivir en la carraca en la carraca vivían solamente los que son trabajadores de maestranza y oficio 3612 a eso lo tenemos que sumar lo que se llama la gente de mar artillería todo eso más ingenieros más todo lo que lo que había además de eso más los residentes o sea la familia de ellos es decir la carraca era una ciudad industrial pero una ciudad con mayúsculo una ciudad industrial bien la isla no la podemos dejar hemos visto el nacimiento de el arsenal de la carraca estaba desarrollando su la industria naval en una zona la isla que en esa época era terreno territorio de señorío como ya hemos dicho antes era un terreno de señorío es decir estaba anclado en la edad media en cuanto a jurisdicción en cuanto a jurisdicción de acuerdo entonces en 1717 fue clave también para la isla yo para mí para mí el nacimiento de la isla como ciudad no la historia de la isla que sea mucho más amplia nacimiento de la historia como ciudad el origen los cimientos están en el arsenal de la carraca el gran impacto económico de la casa de contratación y de la armada ilustrada cimentada en el arsenal de la carraca fueron determinantes para el desarrollo de la zona al crear el arsenal estaba desarrollando extraordinariamente la industria naval que ocuparía miles de trabajadores que al establecerse con sus familias imprimieron un fuerte incremento demográfico a Puerto Real sin duda pero también a la isla con la particularidad de que ésta se ofrecía como un solar enorme y poco poblado solo limitada por los intereses de Cádiz y por su condición de señoría por otra parte la nueva armada también requería unas infraestructuras y condiciones de vida para los marinos muy diferentes a las que ofrecía la cosmopolita ciudad de Cádiz en definitiva Patiño debió pensar esta es mi opinión esta es mi opinión debió pensar que las condiciones de la isla de León eran ideales para facilitar la consolidación de la ciudad industrial el arsenal como hemos visto pero yo pienso que él también pensaba ya de la ciudad militar que se iba a necesitar y que con el tiempo fue con el departamento de Cádiz la población de San Carlos de esta manera Patiño será el personaje clave en el nacimiento de la isla de León también como municipio sin embargo ¿por qué no lo hizo? pues desde mi punto de vista porque se imponía una gran prudencia ya hemos visto los problemas que tuvo con sobre todo con la burguesía gaditana ¿no? que es quien más intereses tenía aquí probablemente para no soliviantar a la burguesía gaditana a la que Felipe Quinto estaba agradecida y que tantos intereses tenía en la isla y quizás no soliviantar tampoco a los mandos de la armada o puestos por lo general a abandonar Cádiz ni siquiera al duque de Arco al que tal vez estaba dando tiempo para madurar su acercamiento al rey ni al cabildo de Cádiz pero la visión de estado de Patiño le haría avanzar lentamente en su proyecto isleño aprovechó el tradicional complejo como hemos visto naval de la bahía pero la señal siempre como piedra angular se crean nuevos centros fabrile y de servicio en suelo isleño en la cacería de Ricardo con la guada la herrería un montón de eso se incrementan los inmuebles de fábrica al servicio de la armada además de eso y además de que Patiño también vivió aquí en la isla el rey se alojó en la isla en la Alameda desde el 21 de febrero al 31 de marzo de 1729 todo esto lo sabemos ya tras la estancia de reya se promovió la real cédula del 31 de mayo del 29 que incorporaba a la isla de León a la corona también al puerto de Santa María pero fijaros que diferencia el puerto de Santa María si es municipio con ayuntamiento y la isla no de ahí que yo mi teoría mi hipótesis es esa que os estoy diciendo de esta forma la ya real y la de León se incorpora al reformismo ilustrado de pleno derecho la real cédula del 31 de mayo no ordenaba la constitución de un cabildo propio quizás por las razones citadas y tal vez por la falta de requisitos sociales de los habitantes naturales y leños para el desempeño de los oficios municipales de hecho hubo algún informe que así lo decía sin embargo la isla quedó asignada al gobernador de Cali no a la ciudad eso lo explicó extraordinariamente bien en cuanto a región a principios del año pasado esta circunstancia lleva un lugar a un pleito que concluye mediante la real cédula de 29 de octubre de 1765 hasta entonces estuvieron pleiteando que condena a los hacendados y a la ciudad de Cali para entonces a consecuencia del arsenal y del proyecto general de la nueva armada la población de Leida había crecido de manera importante no voy a dar muchos números pero de la misma forma perdón si a finales del siglo XVII había unos 300 vecinos es decir 1200 1300 habitantes en 1730 se llegaba hasta los 500 es decir 2200 habitantes aproximadamente y 650 es decir casi 3000 habitantes con el censo de encenadas sin contar residentes en el arsenal la evolución demográfica junto a los intereses de la monarquía que hemos visto que son todos apremiarán la intervención de la corona que ya en 1754 designa directamente al alcalde mayor que el primero fue Nicolás de Gea cuando quitando un interín al alcalde mayor ya no se no se consiente no se conforma perdón la monarquía en que sea el gobernador de Cali quien lo nombra no ahora es la propia la propia monarquía quien nombra al alcalde mayor de la isla pero la evolución sigue siendo imparable el libro de comprobaciones en 1760 arroja una cifra de 5500 habitantes más o menos 1200 vecinos es decir casi el doble que en el censo de encenadas pero es que en 1768 es decir dos años después de ser ayuntamiento el censo de Aranda recogía un total de 7380 personas en el arsenal recibían al menos otros 1600 1700 otras circunstancias determinantes para la isla van a ser la queja del alcalde mayor isleño en el 64 ante el consejo de Castilla y a causa quien lo iba a decir no a causa de un conflicto protocolario por el privilegio de silla en la iglesia parroquial probablemente la resolución final de los pleitos con el ayuntamiento y burguesía ventana que hemos dicho en el 65 la constatación de la residencia de vecinos cualificados para cargos municipales el fin de la guerra de los 7 años y en consecuencia el nuevo impulso a la armada con el traslado de la dependencia del departamento a la isla traen como consecuencia la real cédula fechada en Madrid que ya todos conocemos de 11 de enero de 1766 bien habéis visto como o espero que haya podido mostraros como el arsenal de la carraca es el origen desde mi punto de vista un pilar de la armada ilustrada de la armada moderna que contribuyó al desarrollo de esa armada de una forma muy cualitativa muy importante ejerciendo una influencia importante como el arsenal de la carraca cuando cuando llegan los grandes impulsos pues siempre está ahí y como empieza a tener problemas con la construcción naval sobre todo desde mi punto de vista por las maderas no por la calidad o no de las maderas que a lo mejor también pero más que eso por la cantidad por la dificultad cada vez creciente de acaparar madera para el arsenal de la carraca yo sí que os invito a que veáis el arsenal como una auténtica joya porque realmente es una joya desde muchos puntos de vista desde el punto de vista ilustrado y ahí ya podíamos hablar pues otra vez en todo lo que hemos visto pero también desde el punto de vista etnográfico desde el punto de vista cultural el arsenal de la carraca es es un diamante que en mi opinión para la gran mayoría de los isleños no digamos ya del reino es un gran desconocido a pesar de esa aportación tan impresionante a la historia de la armada de España y al nacimiento de ese municipio que se llamó Isla de León muchísimas gracias y disculpas por la tardanza me cedió un rato muchas gracias muchas gracias don José Quintero enhorabuena por su magnífica exposición sobre todo fruto de un trabajo de investigación intensísimo que le ha llevado muchos años de trabajo y no sé lo que se ha ido en sus publicaciones y además por el cariño que no sirve de aquí que le ha tomado a la ciudad y a la marina y a la carraca en particular muchas gracias muy ilustrativa su presentación el próximo acto de la academia siguiendo con este 300 aniversario de la construcción naval va a consistir en la inauguración de una exposición fotográfica que vamos a tener aquí en el centro de congresos en la planta base sobre 300 años de la construcción naval va a ser una exposición muy interesante muy bonita todo lo que ha dicho Quintero sobre conocer la carraca pues en una parte grande lo vamos a tener expuesto en esta exposición de fotografía que que les va yo creo que les va a gustar mucho esto la inauguración será el 16 de mayo martes a las 19.30 y estará abierta hasta el día 25 ya les digo que se está preparando con mucho cariño y creo que les va a gustar agradezco la presencia del primer teniente de alcaldesa miembros de la corporación municipal gobierno municipal admirantes del arsenal y del jefe del arsenal y segundo el señor director de la academia hispanoamericana autoridades militares y a todos ustedes señores y señores muchas gracias por su presencia como siempre les agradezco el apoyo que dan a todas nuestras actuaciones y nada más se levanta la sesión gracias aplausos aplausos